¡Fuerza! 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 Hasta que los cuerpos y fuerzas de seguridad no controlen esta manifestación ilegal, el mítin no va a continuar. Aquí no hay libertad política. Aquí no hay libertad política. ¡Libertad! 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 Esta es, queridos amigos, esto es, queridos amigos, la falta de libertad política que hay en Cataluña. Y me vais a perdonar, efectivamente, pero había que contar los metros que teníamos con estos totalitarios. Es absolutamente intolerable, es absolutamente intolerable que no se disuelva una manifestación ilegal a tan solo 5 metros de un mítin político. Yo voy a, me vais a permitir, queridos amigos, voy a interrumpir este mítin y voy a contar los metros que tengo con esta gente, hasta que las fuerzas y cuerpos de seguridad no desalojesen... Los manifestantes habían desplegat banderas LGTBI esteladas. Los Mossos d'Esquadra han desplegat un cordón policial per impedir més incidents. Després, Garriga ha continuat l'acta amb consignes xenòfobes contra l'independentisme o les polítiques LGTBI i ha reiterat que Vox derogarà totes les lleis aprovades pels socialistes amb el suport d'altres forces polítiques, també el PP.